Soy portavoz de las mujeres indígenas rurales y quisiera que nuestras voces como mujeres sean escuchadas, que se promuevan nuestros derechos como mujeres y que se llegue a cumplir la igualdad de género y el derecho al agua y saneamiento, porque si nosotros no tenemos agua no se está cumpliendo nuestros derechos como humanos. Para las comunidades y lugares más vulnerables donde las mujeres no tienen participación.